Maduro pidió retomar la cooperación militar con las potencias del mundo El presidente instó a resistir activamente a las embestidas de la guerra económica y avanzar siempre en la ofensiva para vencer las agresiones políticas, diplomáticas y financieras. Un, el, presidente de la república y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, pidió este martes retomar, con mucha fuerza, la cooperación militar con las potencias del mundo que dominan esta área como Rusia y China. Debemos retomar con mucha fuerza la cooperación militar con las potencias militares del mundo, Rusia, China, con países amigos con gran potencialidad militar, Turquía, Irán, para completar la defensa marina, submarina, misilística e integral de los mares de Venezuela, dijo el jefe de Estado en el desfile aeronaval en Puerto Cabello, Estado Carabobo, donde se realizaron los actos conmemorativos del 235 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, 195 grados aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana. Durante el acto, el presidente rechazó las amenazas hacia el país por parte de potencias extranjeras. Las agresiones y las amenazas nos hacen más fuertes, por ende, más fuerte es nuestra convicción y nuestra moral para evitar ser dominados. Me siento orgulloso de ustedes soldados navales, expresó el mandatario durante el acto en el que también estuvo presente la primera dama, Cilia Flores, el vicepresidente sectorial de comunicación y cultura y ministro para la comunicación e información, Jorge Rodríguez, y el ministro para el despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno, Jorge Márquez. Tenemos una marca anticolonialista y antiimperialista de nacimiento, soldados navales se pueden sentir orgullosos de ser así. Estos son los principios que nos llevan a la grandeza de una Venezuela a potencia, agregó. Instó además a resistir activamente a las embestidas de la guerra económica y avanzar siempre en la ofensiva para vencer las agresiones políticas, diplomáticas, financieras del imperio y de la oligarquía. Combinar el arte de la resistencia viva, creativa, activa, con el arte de la ofensiva constructiva, indicó. Señaló que el país debe avanzar en la estabilidad política, económica y en la grandeza de la Venezuela potencia. Lo vamos a lograr, más temprano que tarde lo vamos a lograr, porque estamos de pie y decididamente a ser libres, soberanos, independientes para siempre y por siempre, puntualizó.